Desde mi corazón Desde el día aquel en que a este mundo yo llegué Con tus manos me acariciaste, me diste solo amor Eres tu mamá, lo más bello que tengo Eres tu mi amor y siempre lo serás Mamá, eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá, porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad